En las sombrías profundidades del bosque, donde los árboles susurran secretos antiguos y el viento gime con una voz sepulcral, se alza una enorme casona abandonada. Sus paredes están cubiertas de musgo y su techo se desmorona bajo el peso del tiempo. Los lugareños evitan ese lugar, temerosos de las historias que se cuentan sobre lo que acecha en su interior. Una noche, un grupo de jóvenes aventureros decidió desafiar las advertencias y explorar la casona del bosque. Armados con internas y nervios de acero, se adentraron en la oscuridad, ignorando los resentimientos de peligro que les embargaban. Al entrar en la casona, el aire se volvió denso y frío, como si estuviera impregnado de la presencia de algo maligno. Los pasos resonaban ominosamente en el suelo de madera podrida mientras se aventuraban más profundamente en el interior. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio de la noche. Uno de los jóvenes había desaparecido sin dejar rastro. El pánico se apoderó del grupo mientras buscaban desesperadamente a su amigo perdido en medio de las sombras que se cerraban a su alrededor. Entonces, escucharon un susurro siniestro que parecía surgir de las paredes mismas de la cabana. Una voz antigua y lluvia les advirtió que eran intrusos en un lugar prohibido, donde las almas perdidas vagan eternamente en busca de venganza. A medida que la noche avanzaba, los jóvenes se encontraron atrapados en un aderinto de pasadizos oscuros y habitaciones llenas de horrores indescriptibles. Sombras retorcidas danzaban en las paredes y ojos ardientes los observaban desde las sombras. Uno a uno, los jóvenes fueron cayendo presa de las fuerzas oscuras que acechaban en aquel lugar. Al amanecer, solo quedaba uno, temblando de terror en un rincón oscuro, mientras las risas de los condenados resonaban a su alrededor. Desde entonces, la casona abandonada se convirtió en un lugar maldito, un recordatorio sombrío de los peligros que acechan en las profundidades del bosque y de los horrores que aguardan a aquellos que osan desafiar lo desconocido.